Con el fin de continuar con el proceso de apertura gradual en el modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida en seguimiento de los protocolos sanitarios necesarios para contener la propagación del COVID-19 en el país. El Gobierno de la República detalló las medidas sanitarias que regirán para todo el país por igual a partir del 1 de febrero. Se trata de la restricción vehicular sanitaria unificada durante toda la semana. A partir de este lunes 1 de febrero y durante todo el mes, tanto en cantones con alerta naranja como en alerta amarilla, se amplía el horario de circulación vehicular durante fines de semana hasta las 10 de la noche, de manera que se unifica la restricción vehicular sanitaria en todo el país, de lunes a domingo 10 de la noche a 5 de la mañana, salvo la lista de excepciones no circulan. Lunes, placas que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, sábado 1, 3, 5, 7 y 9 que son las placas impares y domingo 2, 0, 4, 6 y 8 que son las pares. Hay también una regulación en los establecimientos. De igual forma, se amplía el permiso de funcionamiento de los establecimientos con permiso sanitario de atención al público hasta las 10 de la noche, en coherencia con la restricción vehicular sanitaria, por lo cual el horario de apertura de establecimientos en todo el país también se unifica de lunes a domingo. Por otro lado, los parques nacionales podrán funcionar con un aforo al 100%, manteniendo los lineamientos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud para reducir la exposición al máximo de los riesgos de contagio y garantizar la seguridad y salud de los visitantes y colaboradores, mientras que bares y casinos mantendrán su aforo al 50% durante febrero. Además, las playas quedan habilitadas de lunes a domingo de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Esas acciones se toman en el marco del modelo de gestión compartida Costa Rica trabaja y se cuida, en el que se coordinan las acciones para atender la pandemia con los municipios. Estamos trabajando, nos mantenemos trabajando en el modelo Costa Rica trabaja y se cuida, modelo de gestión compartida con una participación activa de municipalidades, instituciones locales y también la comunidad organizada. De paso, agradezco el trabajo que se desarrolla en todo el país, en los 90 comités municipales de emergencia, tanto las 82 corporaciones municipales como las 8 intendencias que aplican el modelo y que tienen una autoevaluación mensual y una validación por parte de los equipos de trabajo. Asimismo, hemos estado las diferentes autoridades en dos grupos de trabajo recorriendo ya más de 26 cantones que hemos abordado en estas últimas semanas, apoyando y constatando el cumplimiento de las medidas. Un agradecimiento profundo a comerciantes, cámaras, organizaciones locales, municipalidades, corporaciones, municipalidades, alcaldías y todas las autoridades que participan activamente en este proceso. Por favor, no bajemos la guardia, necesitamos seguir trabajando en la comunidad y en los territorios para salir de esta emergencia. El buen trabajo desarrollado a lo largo del país permite flexibilizar los horarios de la restricción vehicular sanitaria y de establecimientos durante el fin de semana, lo cual beneficia las actividades comerciales de miles de costarricenses, según indicó Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.